Bienvenidos a Mini Tecnología Kevin, hoy vamos a aprender cómo usar las diferentes funciones de este espectacular micrófono karaoke ¿Y qué contiene este espectacular micrófono? Tiene Bluetooth, ¿para qué? Para sincronizar el dispositivo móvil a nuestro micrófono sin necesidad de cables También encontramos entradas de USB, microSD, el puerto de carga, también encontramos para conectar nuestros audífonos Y lo que más llama la atención de este micrófono es que cuenta con 4 tonos de voz Vamos a encenderlo para escucharlo, entonces presionamos acá por unos segundos hasta escuchar esta vocecita Ahí está listo ¿para qué? Para sincronizarlo por Bluetooth, ahorita lo vamos a hacer, vamos a escuchar los tonos de voz Como observan acá, acá dice mi volumen, o sea el volumen del micrófono, si yo hablo aquí no se va a escuchar Entonces vamos a subirle todo y vamos a hablar Hola, hola, sí, sí, sonido, ¿me escuchan? Ese es el tono normal de mi voz, entonces para cambiar el tono de voz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar oprimido acá hasta que suene Ahí se escuchó un pitido, ahí vea, desde acá lejos me reconoce, vamos a ver la voz de ardilla Ya escuchamos un tono de voz, ahora vamos a dejar presionado acá Ahí suena el pitido, vamos a escuchar el otro Hola, hola, ¿me escuchan? ¿se escuchan ese tono de voz? Ahora vamos a seguir con el siguiente Vamos a dejar presionado acá hasta que se escuche el pitido Vamos a ver esta voz, a ver qué tal Hola, hola, sí, sí, tú ando Uy, ya ponimos la tona más gruesa Este es el tercer tono, vamos por el cuarto Vamos a presionar acá, vamos a dar oprimido Y pasamos al último tono de voz Y para volver a la voz normal, vamos a dar presionado acá Y hablamos, hola, hola, mi voz original La verdad, esta opción es muy bacana O sea, esos cuatro de tono es para uno divertirse Esto lo están comprando mucho para los niños Sin embargo, yo no soy un niño, ya soy un joven, un adulto Y a mí me encanta esto Esta opción que está acá de Remix es el eco, vea Si yo le subo, voy a hablar Hola, bolos, sí, sí, probando Si escuchan el eco, entonces si no le quieren esa opción Se la quitan Entonces le bajamos acá para quitar el eco Ahora vamos a sincronizarlo por medio de Bluetooth Nos vamos a nuestro dispositivo Activamos el Bluetooth de nuestro móvil Y esperamos a que salga en pantalla Este modelo sería el WS-858 Presionamos ahí Le vamos a dar en aceptar Y ahí se conectó Vamos a colocar una canción Vamos a buscar una sin derechos de autor Y presionamos a ver qué tal Ahí está sonando nuestro micrófono Aquí están los controles de volumen Si le quiero bajar, lo dejo presionado Y si le quiero subir, pues le dejo presionado el de más Entonces podemos buscar unas pistas para poder cantar Digamos ahí, usted está escuchando la canción Y puedo cantar con la pista Escuchen, hola, hola, sí, sí, sí Digamos ahí colocando una pista Y ahí van cantando a la vez O le pueden cambiar el tono de la voz Recuerden que dejo presionado Hasta que suene el pitido Hola, hola, sí, sí Y ahí ya canto como una ardilla Ahora vamos a colocar una memoria USB La inserto Y de una la reconoce ¿Se escucha? Como la ven, voy a cambiar de tono de voz Dejo presionado acá Hola, hola, sí, sí Probando Vamos a cambiarlo Hola, hola, sí, sí Que empiece el juego Y este botón que está acá es para darle pausa Si desean volver a la opción de Bluetooth Vamos a presionar acá una vez Ahí me va a decir like Presiono otra vez Y ahí sale Bluetooth Ahí se está conectando a mi móvil Porque ya lo reconoce rápido Y solo es colocar play en la canción ¿Y cómo les ha parecido este espectacular micrófono? Si te ha gustado este video Te invito a que te suscribas a este grandioso canal Me apoyes con un gran like Muchas gracias por su apoyo Hasta pronto